Puesto los ojos desde ayer en Rusia, ¿por qué? Porque se produjo un anuncio muy importante y tiene que ver con la vacuna. Veníamos, y lo hemos dicho con Sebastián más temprano, todos mirando hacia Oxford porque parecía ser la más avanzada, sin embargo Rusia sorprendió ayer con este anuncio. Está en contacto con nosotros una colega desde Rusia, María Kudiakova, espero haberlo pronunciado de manera correcta. Gracias María por atendernos, un gusto saludarte, buen día. Buenos días, igualmente un gusto saludarles desde acá, desde las cercanías de Moscú. Bueno, sí, es cierto que ayer se dio a conocer que los resultados de las revisiones que se han hecho han demostrado con claridad la existencia de una evidente respuesta inmunológica obtenida con el producto de la vacuna y de que todos los voluntarios que anteriormente se han sometido a esta vacuna pues han obtenido la inmunidad contra el COVID-19. María, ¿ustedes estaban al tanto de esto allí en Rusia? ¿Sabían de estos trabajos? Sí, en Rusia aquí se dio a conocer que varios centros científicos estaban elaborando 25 diferentes vacunas, pero solo dos de ellas, de todas estas vacunas que se estaban elaborando, solo dos se consideran satisfactorias, de modo que se anuncia que una es elaborada por el Centro de Investigación conjunto con el Ministerio de Defensa y que en agosto ya será legalizada y en septiembre se va a mandar a producir, de modo que en octubre, a finales de octubre, se informa de que ya comenzarán a poner las vacunas a las personas que se encuentran en mayor riesgo, que son los médicos, los profesores. Y la segunda vacuna, que también se considera satisfactoria, es de otro centro científico llamado Vector y esta vacuna también se va a legalizar en septiembre y en octubre se va a mandar a producir, de modo que también será mandada al mercado de vacunas entre octubre y noviembre. ¿Te imaginas la expectativa que esto genera en todo el mundo, este anuncio de Rusia? Y lo que marcan los medios internacionales es que algunos especialistas ponen sospechas en el proceso, como que no respetó los tiempos que se tienen que dar. ¿Ustedes qué saben al respecto? Bueno, se sabe que a la hora de elaborar estas vacunas se respetaron las dos primeras etapas de elaboración, por lo tanto, según lo que anuncian desde distintos organismos, entre ellos de supervisión a los derechos del consumidor y del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud se destaca que es totalmente fiable y de que no causa efectos secundarios, pero al mismo modo se destaca que, por ejemplo, esta vacuna aún para, por ejemplo, que se les pueda poner esta vacuna a los niños debe de pasar un mayor tiempo de probación a los adultos. Por lo tanto, para ponerle esta vacuna a los niños aún no se dan fechas, pero probablemente sería más cercano a nuevo año. María, ¿y el gobierno ruso tiene participación en este estudio, en esta investigación, o es todo privado? No, como estamos diciendo, ambas vacunas son... Una es del Centro Científico del Ministerio de Defensa directamente, y es más, se ha comentado que para los ciudadanos rusos esta vacuna sería totalmente gratuita a expensas del presupuesto de la Federación del Gobierno, de la Federación de Rusia, y la segunda vacuna es un centro también privado estatal, digamos así, que tiene que ver con el organismo de supervisión al consumidor, el llamado Centro Científico Vector. María, ¿y qué relación hay con la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué saben ustedes? Porque nosotros esperamos como un anuncio oficial, como que alguien diga, sí, esta es la vacuna, esta vacuna sirve, y vamos para adelante con este tratamiento. Pero no sé qué relación tienen con la Organización Mundial de la Salud desde el gobierno de Rusia. Bueno, de momento en Rusia no se ha hablado de ninguna legalización en el organismo internacional. Supongo que será porque aún no ha pasado la legislación final en el propio terreno ruso, como estaba diciendo, al principio tiene que pasar un proceso de legislación que será para una vacuna comenzado en septiembre y para otra en octubre. Por lo tanto, ya después de obtener la licencia rusa, supongo que podrán procesar a la legalización a nivel internacional. De momento no hay ninguna información oficial que se maneje al respecto. Está bien. Y se habla de la posibilidad de tener cientos de miles de vacunas para los próximos meses, de que la producción sería muy rápida, además. Sí, se habla que en un mes ya se podrá contar con la necesidad suficiente para poder abastecer a las regiones de Rusia con esta vacuna. Pero igual se habla de ir introduciéndola por etapas, como estaba diciendo primero a las personas que se encuentran en riesgo, que serían los médicos, los profesores, y luego ya ciertos grupos que será distribuida. Se compara cómo fue introducida la vacuna contra la gripe, la neumonía, y se irá introduciendo de manera similar. Aprovecho y te consulto, María, para cerrar cómo es la vida hoy por hoy en Rusia con la pandemia. Tienen restricciones. La ciudad más afectada, imagino que es Moscú, pero bueno, mejor si nos das detalles vos. Sí, es cierto que, bueno, hubo un momento hace tres semanas, incluso como que la gente se olvidó totalmente de la pandemia, todo volvió a la normalidad después de muchas restricciones, después de que no se podía salir, había que sacar pase para salir a la calle solamente dos veces por semana. Luego abrió todo así bastante rápido, las discotecas, los bares, la gente por la calle, andaba incluso sin mascarilla, como que se dejaron de exigir un poco, pero es verdad que ahora y hará hace una semana más o menos que la gente vuelve a recordar de que el virus persiste, de que no hay que dejarlo sin prestarle atención y nuevamente se están exigiendo las mascarillas, los guantes y la gente como que se está volviendo a reservar de salir a lugares así como discotecas, bares y aunque la vida ha vuelto a la normalidad en todo, casi que en todos los aspectos. O sea, el gobierno no impone restricciones, pero sí has notado vos que la gente ha tomado un poco más de conciencia. Sí, bueno, el gobierno exige poner mascarillas, usar mascarillas y guantes en los lugares públicos. Es una exigencia a nivel gubernamental, pero luego cada lugar se tomaba esta exigencia con más seriedad o menos, ya dependía de los locales concretos. Pero es cierto que la exigencia sí que existe y por la calle la gente en general se ve en mascarilla. Lo que también es cierto que también es un periodo ahora de vacaciones y por ejemplo también estaban hablando que las playas de Rusia en las regiones de Sochi estaban súper repletas de gente sin mascarillas. Claro, claro. María, te agradecemos el tiempo que nos has brindado. Ha sido un placer escucharte. Gracias a vos, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. María Kudiakova, colega periodista desde Moscú. La verdad, ayer sacudió la noticia, digo, al ámbito de la salud mundial, esta noticia de la obtención por parte de Rusia de muy buenos resultados con esta vacuna y dicen entonces que, ustedes lo acaban de escuchar, van a producirla durante el mes de septiembre y en octubre van a comenzar a aplicarla en los grupos de riesgo. Y se habla de un medicamento ruso que también sería enviado, medicamento, pero en este caso ya para contribuir justamente a mejorar la salud de quienes ya fueron afectados por el coronavirus, que sería repartido en siete países de Sudamérica, entre esos la Argentina. No la vacuna. Esto es un medicamento. 8.45 minutos de la mañana se acerca el Día del Niño.